Que se dedique a trabajar, con respeto lo digo esto, que se dedique a trabajar y a cumplir la palabra, simplemente eso. No voy a entrar en una confrontación innecesaria acá, hoy el vecino no quiere que estemos con ese tipo de confrontaciones, hoy el vecino lo que quiere es hechos concretos, y es lo que se comprometieron y hay que cumplir, simplemente eso. ¿Le gustaría que las respuestas de Nación sean más rápidas? Sí, te lo acabo de decir, por ahí no tienen la velocidad con la que uno viene solicitando y gestionando, al no ser tenido en cuenta, pero bueno, ante la gestión y demás vamos consiguiendo cosas. Vamos a trabajar sobre una ley provincial para poder hacer ingapís cómo podemos fortalecer y cómo podemos desarrollar industrias que le pongan ese valor agregado a nuestros recursos naturales o a las materias primas que estamos teniendo hoy aquí en nuestra querida provincia. Estuvimos en Buenos Aires, conseguimos los 114 millones del CFI, como les dije, el Consejo Federal de Inversiones, justamente para proyectos y programas, para poder seguir apuntalando a los productores y demás, hemos refinanciado deuda a 700.000 dólares, que deuda que viene de antes, no es deuda que hemos tomado, porque por ahí va a venir alguno de estos referentes malintencionados para decir, no, de antes, pero sí lo que nos permite a nosotros tener el oxígeno financiero que estamos necesitando. ¿Se sale del pago escalonado antes de este año? Estamos trabajando para ello, vamos a hacer todo lo posible, estamos haciendo lo posible y lo vamos a cumplir como lo dijimos al comienzo de año. Nosotros tenemos que incorporar juventud, en este caso, a la participación política. Hay muchos jóvenes que tienen un potencial enorme en la ciudad de diferentes ámbitos, desde lo educativo, lo deportivo, lo cultural, y lo mejor que se puede hacer es poder convocarlos, motivarlos a incentivar a participar en política, pero bueno, depende mucho también de que estamos encabezando los diferentes proyectos para poder lograr convencernos y también sumarlo a la experiencia. Yo creo que eso es lo que estamos necesitando hoy en día, por eso el mensaje. Estamos convencidos de que podemos salir adelante, pero también por eso la ayuda al gobierno nacional, la solicitud. Dependemos mucho de las políticas macroeconómicas que realmente influyen notoriamente en cada una de las localidades, más en una ciudad de servicio como Estreleo. Gracias. 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 Gracias.